Hoy quiero compartir con ustedes la humilidad del Padre Santiago Martín, que tan acertadamente ha tocado un tema fundamental, que es la vida eterna. Para comenzar, hizo referencia a la carta que el Papa Benedicto XVI escribió tan amistosa y amorosamente a un amigo que acaba de esvarecer. Ahora, decía, espero encontrarnos pronto en el cielo con Jesús y con María. Qué belleza porque una vez más sabemos que el cielo existe, que la vida eterna está presente y que esa vida eterna nos la forjamos aquí, en la realidad, en esta vida terrenal por la cual caminamos. Hay una poesía que algunos atribuyen a Lope de Vega y otros dicen que es una coplilla anónima, que dice La ciencia más acabada es la que el hombre en gracia acabe, pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Si la iglesia que hoy vivimos, que es una iglesia buenista, como bien lo describía el Padre Santiago Martín, no habla, omite la vida eterna, el hablar del cielo, Por ejemplo, el hablar del castigo, de la justicia de Dios, que no es otra cosa que la misericordia del Señor. Es lo mismo, por ejemplo, que un profesor, al iniciar las clases, en el ciclo electivo, diga a los alumnos, Chicos, están todos aprobados, aquí venimos a estudiar, pero no se preocupen, el que quiere a lo hace y el que no, no. De todas formas, todos están aprobados. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían ustedes? O sea, ¿qué estamos haciendo? Esta iglesia buenista que estamos viviendo está torciendo al feligrés, está causando confusión, división, pérdida de las almas, y es lo que tenemos que evitar. Si uno suprime lo que Dios ha dicho en sus mandamientos, que sí son absolutos, los mandamientos son absolutos, como en varios pasajes de la Biblia, nuestro Señor lo dice. ¿Quiénes son mis padres y mi madre, mis hermanos, los que cumplen mi palabra? ¿Quiénes se salvan, los que cumplen los mandamientos del Señor? Si uno, si suprimimos nosotros ese horizonte de la eternidad, la moral cristiana, en muchos casos, se convierte en una carga insoportable que no tiene sentido. Y esto es lo que tenemos que darnos cuenta, que la iglesia buenista está gestando y haciendo pensar a los feligreses, pues es un grave error, eso no es así. El cardenal Miller, tan acertadamente, una vez más, dice lo que hay que decir. Los obispos son sucesores de los apóstoles, no empleados del Vaticano. Elogió también, el cardenal Miller, a los obispos que tienen el valor de presentar el Evangelio íntegro a sus fieles como Jesucristo lo ha dicho y lo ha predicado. Y de no dejarse seducir y arrastrar por el mundo, que quieren que digan el Evangelio de tal o cual forma para conformar y adecuarse a la humanidad. No, lo celeste y divino es divino y lo terrenal es terrenal. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estos sí son los sucesores auténticos de los apóstoles. Los demás son otra cosa. Y quien les habla agrega, los demás son Judas. Y Judas está condenado. A pie del video, voy a dejar también en descripciones un artículo donde el purpurado alemán señala la dicotomía que existe entre la buena intención y la mala ejecución. Dice, siempre surge cuando las objeciones de los empleados competentes, o sea, los que cumplen la voluntad de Dios y los mandamientos, hablan, se percibe como una obstrucción a las intenciones de sus superiores. Es decir, quien obra como quieren los superiores, como empleados del Vaticano, está bien, y los que obedecen a Dios son los que presentan objeción o que confrontan con la Iglesia. Estamos viviendo una gran equivocación, por eso, siempre prendidos a la Biblia, al Catecismo de la Iglesia Católica y a la Santa Doctrina de la Iglesia, para que no te confundan, para que no te engañen, para que no te engañen por sobre todas las cosas. Y como dice el Padre Olivera Rabasi, al entrar a la Iglesia, sacate el sombrero, no te saques la cabeza, y que no hayan idolatrías. La única idolatría es a Jesús. El resto, nada. Que Dios los bendiga y que disfruten la homilía del Padre Santiago Martín. Benedicto XVI, ha escrito una cariñosa, una emotiva despedida a un amigo suyo, un teólogo cisterciense, con 91 años, que acaba de morir. En esta carta, muy sencilla, entre otras cosas, el Papa Emérito dice, Ahora, ha llegado al otro mundo, donde estoy seguro de que ya le esperan muchos amigos, espero poder unirme a ellos pronto. Espero poder unirme a ellos pronto. Estas palabras, dichas por un anciano como él, tienen un claro sabor a nostalgia del cielo. Y tienen el mismo timbre, el mismo sonido, que aquellas otras palabras escritas por San Pablo. Para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. O aquellos versos de Santa Teresa de Jesús. Muero porque no muero. Tan alta vida espero, que muero porque no muero. Los santos han tenido siempre los pies en la tierra. Pero la cabeza, el corazón, ha estado puesto en el cielo. Jesucristo no nos enseñó a inhibirnos, a olvidarnos de los problemas. No nos enseñó un camino que conducía a una especie de nirvana, donde resultara indiferente lo que sufríamos o lo que sufrían los demás. Ese no fue nunca el camino cristiano. Pero el camino cristiano fue siempre el de mirar al cielo como la patria definitiva, como la ciudad de Dios. Como aquella morada en la que soñamos estar y en la que deseamos estar. ¿Tiene fe la iglesia de hoy en la vida eterna? Los laicos, los sacerdotes, los obispos, creen, creemos en la vida eterna. No hablo de teorías. Hablo de la vida real. ¿Quién tiene presente esa eternidad, ese cielo, ese paraíso, en su vida cotidiana, cuando tiene problemas, cuando tiene alegrías? ¿Quién lo tiene presente? ¿Quién vive de verdad pensando que esto pasa, que esto termina? Y que no es más que, volviendo a citar a Santa Teresa, una mala noche en una mala posada. Que lo que nos espera es lo más importante. Y que esto es un breve lapsus comparado con la eternidad que tendremos más adelante. ¿Quién cree en esto? Ha desaparecido prácticamente de las homilías. No digamos el tema del infierno y del purgatorio. Prácticamente nadie habla de eso. Quizá porque han dejado de creer en ello. Se ha metido en el baúl de los trastos viejos que se tiene en la guardilla y que se considera que no sirve para nada. Es el mensaje de Jesús. Mensaje reiterado. Da igual. Da igual. Es una de las cosas de Jesús que según ellos ya no sirven y que hay que actualizar. Y así se predica, el que se atreve a hablar de ello, una especie de cielo que es como un limbo evanescente y sin matices donde va todo el mundo y además a muy bajo precio. Al cielo va todo el mundo haga lo que haga. Porque como Dios es bueno, se priva a la persona normal, es decir, a cualquier ser humano, se priva del estímulo de que si no haces las cosas bien te vas a encontrar con alguien al cual no le vas a poder engañar como engañas a otros y ese alguien que es Dios y que te ama también es tu juez. ¿Qué diríamos de un profesor buenista como lo es una parte importante de la iglesia de hoy? Buenista. Todo el mundo es bueno. ¿Qué diríamos de un profesor que al iniciar el curso dijera a los alumnos estáis todos aprobados? Todos. Si queréis estudiar, estudiáis. Y si no queréis estudiar, pues no estudiéis. Porque aquí se viene a aprender pero el que no quiera aprender no le vamos a suspender por eso. Todo el mundo tiene un aprobado. ¿Qué diríamos de ese profesor cuando al fin del curso la mayoría de los alumnos probablemente no supieran nada o supieran muy poco? Diríamos que es un mal profesor. No importa que nuestro Señor haya reiteradamente hablado no sólo de la existencia de la vida eterna sino también del juicio. No importa. Eso no existe más. Eso está olvidado. Se ignora cómo es el ser humano y se ignora quién es Dios y cómo es Dios. Y las palabras de Jesús he tenido hambre me has dado de comer acaban ahí y no se continúan con las palabras del mismo Jesús que dijo inmediatamente ven bendito de mi Padre o vete maldito de mi Padre. Por favor. Eso es de muy mal gusto. Eso no se puede decir. A mí me gustaría que se le llenan las bienaventuranzas. Porque en las bienaventuranzas es continuo la referencia a la vida eterna. No es que los pobres van a ser millonarios aquí. No es que los perseguidos por causa de la justicia van a terminar recibiendo honores aquí. Y si no que se lo pregunten a los mártires. Es allí en el reino de los cielos. Es allí en la vida eterna donde los pobres heredarán esa tierra nueva. Donde los misericordiosos alcanzarán misericordia y los hambrientos de justicia serán saciados. Si suprimimos el horizonte de la eternidad la moral cristiana se convierte en una carga muchas veces insoportable y que no tiene sentido. Por eso me da muchísima alegría esta carta breve del Papa a su amigo donde dice que espera confía poder encontrarse pronto con él que ya ha fallecido con los otros amigos que ya están allí en el cielo con Dios nuestro Señor y con la Santísima Virgen. Y me recuerda también aquella poesía que algunos atribuyen a Lope de Vega otros dicen que es una coplilla anónima y que dice la ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no no sabe nada. Esto ha servido de luz para millones de católicos durante dos mil años al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no no sabe nada. Y sabiendo esto muchos alumnos han estudiado y han aprobado sabiendo esto sabiendo que hay vida eterna y que hay juicio sabiendo esto muchos han hecho el bien y han evitado el mal. ¿Cómo se ignora quién es el hombre en esta iglesia buenista y cómo se desprecia y se olvida las enseñanzas de Cristo su fundador? Pero volviendo a cosas de aquí de la tierra creo que hay que destacar esta semana las palabras del cardenal Miller que una vez más pone el dedo en la llaga y por ejemplo ha dicho ha recordado que los obispos son sucesores de los apóstoles y no empleados del Vaticano ha dicho son sucesores de los apóstoles y ha elogiado a aquellos obispos que tienen el valor de predicar íntegro el evangelio de presentar a sus fieles íntegro el mensaje de Jesucristo y de no dejarse seducir y arrastrar por lo que el mundo quiere que digan o que hagan esos sí son sucesores auténticos de los apóstoles lo demás pues es otra cosa por eso miremos al cielo y confiemos hagamos nuestra parte aquí en la tierra con los pies en el suelo para defender al Señor para amarle con todo el corazón para hacerle amar para defender a esta iglesia que como le dijo el Señor a San Francisco como ves amenaza ruina hagamos todo lo posible pero sabiendo que nos espera la patria definitiva la ciudad de Dios que nos espera el Señor allí con los brazos abiertos y junto a él su santísima madre hasta la semana que viene si Dios quiere con los brazos abiertos con los brazos con los brazos con los brazos